Tengo uno aquí Oh si, si Estoy llegando para atrás loco, estoy bien dado Estoy bien Coño, mira, estaba fucking tokiado ahí Mierda Ya Aquí delante mío, Frank Ya, le estás dando la vaina a mí Diablo, loco, yo me quedé tokiado ahí Con una esquina Oye, míralo, míralo, míralo Mira los otros tigres, aquí atrás ¿Dónde? Atrás de ti, atrás de ti, mira ahí atrás F*** Última ¡Aplausos estrenos! Un saludo ¡Aplausos! Un saludo Sistema de Ph sens 무ición ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En dónde? ¡Oh no! ¡Weilfos! Yo pensaba que esa mierda lo otoron agente They gone for nothing bitchs They gone for nothing bitchs Yo como que después de un punto me di cuenta que yo no sell it They don't be aェrtr enough for nothing bitchs Yo como que después de un punto me di cuenta que yo no son lo que se saben como subiendo y yo estaba loco y ellos no sabían no yo no sabía por eso yo no subieron en ningún momento seguramente tienen que estar ellos pensando mierda este tigre es glitchado